Muchas gracias compañeros, así es, sin funcionar se encuentran los sistemas de riego en el municipio de Las Flores Lempira. Esto debido a la gran sequía que se vive en esta zona, las quebradas se han secado. Estamos ubicados donde antes pasaba pues la quebrada llamada El Huelguerense. Don Cándido, usted nos amplía detalles, hay preocupación porque se arriesgaron a sembrar porque cuentan con sistemas de riego, pero ni esto les está solucionando pues la gran sequía que se vive y que se atraviesa. Sí, buenos días, pues yo en realidad sembré un pedazo de milpa aquí, con la esperanza del equipo del sistema de riego, pero a estas alturas la quebrada se ha secado hasta exageradamente, ya no podemos sembrar, no podemos hacer absolutamente nada por la gran sequía que los azota en este municipio. Están esperando pues el agua y también que haya apoyo, llamado de emergencia, pues a las autoridades, porque definitivamente a la fecha que vamos no han podido sembrar y esto preocupa. Es preocupante la situación porque a estas alturas ya hay milpas bonitas, grandes, y a estas alturas por la gran sequía no hemos podido sembrar. Como puede ver, esta quebrada ha sido abundante en agua en otros tiempos ahora, solo miramos piedras, arena, desolación, sinceramente, es preocupante la situación porque nunca se había visto. ¿Es primera vez que miran la quebrada así, seca? Sí, y hasta allá donde tenemos la toma de agua del sistema, nunca se había secado, y ahora solo aire viene a la tubería. Bueno, muchas gracias, don Cándido Martínez. Preocupados por los agricultores en el departamento de Lempira porque llueve, pero no la cantidad o no con la fuerza que se requiere. Bueno, en este sector de la flor de Lempira, durante toda esta semana no ha llovido, así que esto preocupa, solo es por sectores, al menos en el departamento de Lempira. Mi contacto es ahora, retorno a los estudios principales, les informó Adrián Oliva.